¡Hola, santormitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy estamos aquí con Chuck. Ahora no está Millie, pero por ahí anda, por ahí afuera de la casa. Bueno, afuera del cuarto. Pero bueno, el día de hoy les traigo cuatro casos diferentes paranormales para enseñárselos y platicarlos un poquito. Uno es una cosa que yo en la vida, de verdad, en la vida había visto y quiero comentarlo con ustedes para ver si ustedes saben un poco más sobre este tema, pero es algo que de verdad yo en la vida había visto. Y otros casos que son como cortitos, que quise más bien hacer como una recopilación para no hacer como cuatro videos cortitos, mejor uno más larguito para tratar todos los casos. Y bueno, en todo eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y a mí me gustan mucho estos videos donde tratamos como diferentes cosas porque de repente me topo así como imágenes o videos chiquitos que no puedo hacer un video como tal de ellos, pero sí me gustaría comentarlo con ustedes. De repente se los subo a Instagram. Aquí van a estar apareciendo mis redes por si me quieren seguir por allá. Les digo, de repente se los pongo en Instagram, pero no es lo mismo porque no mucha gente como me sigue por allá, entonces pues no lo puedo comentar igual que como por aquí. Pero en fin, entonces ya se van a estar hablando el día de hoy, Fantasmitas. Entonces, bueno, aquí les espero en mis redes sociales. Y recuerden suscribirse para que Chuck, Milly, yo, todos los que estamos en este cuarto conviviendo del mundo sobrenatural y normal, pues estamos muy contentos. Y, ¿qué les parece? Sí, comenzamos ya de una vez con este video. Tráiganse algo de comer. Ahora sí necesito que estén viendo a la pantalla. No me pongan de fondo porque ahora sí hay imágenes reales de lo que les voy a estar explicando. Así que, bueno, en este video, si les pido, volten para acá, para donde sea que me estén viendo, celular, tele, lo que sea, y vamos a comenzar ya con este video. Ok, como les dije, son cuatro casos, así que aquí va el primero. Esta situación le ocurre a una persona que está en TikTok como ChubiGubi, ¿ok? Básicamente, las imágenes que vamos a estar viendo son de las cámaras de seguridad que hay en sus casas. Podemos ver cómo hasta los gatos salen corriendo y cómo están pasando cosas extrañas mientras ellos están, pues, durmiendo, o sea, en la casa normal, pues, viviendo en su casa, viendo la televisión y demás. Y están ocurriendo cosas a su alrededor que a lo mejor ellos no pueden explicar así, como así. Entonces, ¿qué les parece si vemos los videos como con sonido? Y los comentamos después. Adelante con este video. Mi cat never comes up to me like this, unless she wants food, so that might have been what it was, but she was acting particularly weird. Mi cat just walked away from me, and I felt like she knew it was coming. Mi cat just walked away from me, and I felt like she knew it was coming. Mi cat just walked away from me, and I felt like I felt like she knew it was coming. einmal conurf I was fully asleep at this point and I was trying to wake up. Ok, así que ustedes ya lo vieron. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Sinceramente, el clip donde se ve que se cae una cosa que está viendo la tele y que los gatos salen corriendo, ese me parece a mí verdadero. Pero el otro video, les digo, el que está allá en la recámara que se está moviendo como, ya saben, una canasta donde tú pones la ropa sucia y demás. Híjole, no sé. O sea, cuando veo este tipo de clips, no digo que sea imposible que pase porque sí pasa, de que se muevan así los objetos tal cual de un lado para otro. Pero se me hace como que es más difícil que haya ese tipo de movimientos en objetos que otra cosa. O sea, lo paso más que se abre y cierra una puerta que prenda o se apaga un foco. Pero así que se mueva tal cual un objeto así tan pesado, tan grandote y tanto, no lo sé. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Me gustaría que me dijeran en los comentarios. Y pues básicamente esta es la situación que supuestamente está viviendo Chubi Ubi en su hogar. Ahora sí, vamos al segundo caso. Este, les digo, yo nunca había oído nada parecido. Creo que no es tan común o creo que no lo había escuchado porque no es tan común acá en México. Creo que es más común como en Perú, me parece, que fue donde captaron este video. Pero básicamente esto que están viendo... Bueno, vamos a verlo primero. Adelante. Otra mano me ha parecido un condenado. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, señor? Ok, entonces ya ustedes ya lo vieron. Se supone que a este tipo de criatura le llaman condenado o jarjacha. Les digo, yo nunca lo había escuchado. Entonces, yo obviamente vi el video y sí se ve algo extraño, como que algo va corriendo a dos patas, como si fuera un animal corriendo así, pues nada más con sus patas traseras. Entonces, pues yo lo googleé. Les digo, jamás en la vida no lo había escuchado. Y aquí, curiosamente, al jarjacha le llaman el demonio del incesto. ¿Por qué? Porque básicamente se supone que esta criatura que ustedes acaban de ver en este video y que están viendo ahorita, es una persona, es un ser humano. Bueno, pero simplemente está condenado, por eso es que le llaman condenado también. Ha sido condenado para convertirse así como en este monstruo, mitad animal, mitad persona, por haber cometido incesto. O sea, no les puedo explicar qué es incesto porque me van a tumbar el video, pero lo pueden buscar. Entonces, básicamente, si ven esto en lo que es por las carreteras y demás, se supone que si te ve directamente esta cosa, pues ya nadie va a volver a saber de ti. En esta ocasión que esta persona iba grabando, si se fijan, o sea, nunca cruzaron ni nada. Simplemente iban los dos como que al mismo sentido. Pero aquí les va una explicación de una chica que sabe un poco más de esta criatura, así que vamos a ver. A este ser o entidad que está cabalgando, que solo tiene dos patas traseras, porque si se dan cuenta no tiene patas delanteras. Es como que la parte de abajo, las patas traseras son de caballo y la parte de arriba es pues de un hombre, ¿no? A esto se le conoce como jarjacha en la sierra o condenado. Si esta cosa llega a ver a la persona, o sea, esa persona desaparece o simplemente muere, o lo encuentran a los días sin órganos, pueden ser muchas cosas. Si la persona llega a ver algo así como esto, tiene que correr, alejarse lo más rápido posible, porque una, si no te ve, no te pasa nada. Pero en el caso, por ejemplo, del conductor, él está manejando. Si esa cosa hubiera dado la vuelta o lo hubiera llegado a ver, yo te aseguro que su carro hubiera dejado de funcionar. Entonces les digo, yo nunca había escuchado este tipo de criatura, pero pónganme en los comentarios si es más común en otros países y es como una leyenda de otro lugar y que saben de esto. Ok, así que vámonos al tercer caso. Esto lo saqué de un perfil de TikTok que se llama así tal cual TikTok paranormal. Creo que este video ya lo habíamos tratado, pero no tan a fondo, me parece. Y pues lo tienen que ver. Básicamente es un video de una persona, de un trabajador, que está haciendo una remodelación en una casa. Está solo en la casa, se ve que está ahí con sus máquinas arreglando, remodelando, y empieza a escuchar ruidos raros. Entonces, aquí la situación es que muchas personas, o sea, se dividen, ¿no? Como que las opiniones. La mitad dice que realmente fue como un poltergeist, así tal cual, y la otra mitad de personas dicen que fue totalmente actuado. Pero creo que hasta ahorita se desconoce totalmente como los orígenes de este video. O sea, simplemente fue como que alguien lo publicó y ya no se supo nada. Entonces, generalmente cuando hago un video viral paranormal o que se ve súper falso y demás, pues lo hacen obviamente para generar atención. Pero si el origen es desconocido, pues entonces ahí yo sí digo, ah, ok, entonces lo publicaron simplemente por publicar lo que les había pasado. Pero no quieren atención, no quieren que se sepa quién lo publicó ni nada. Así que vamos a ver. ¿HELLO? ¿Qué es lo que es? ¿HELLO? ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, por número 4 vamos a hablar de un tema que ustedes saben que es mi némesis totalmente, que son los peluches, los muñecos, las muñecas, los odio. Este es un perfil llamado Razor Tails, creo que es básicamente de un oso que se mueve, ¿ok? Este oso se lo regaló su mamá a ella y conforme fue pasando el tiempo se dio cuenta de que el oso, como les digo, como que estaba en posiciones diferentes a como ella lo había dejado. Y se empezó a dar cuenta como que el oso se movía. Y bueno, publicó algunos videos sobre esto, vamos a verlos y al final les digo mis comentarios. Ok, entonces ya lo vimos. ¿Está escalofriante? Sí. ¿No me gustan los peluches? Sí. ¿Todos me dan miedo? Sí, también. ¿Creo que todos están poseídos? No. Y aquí hay una cosa. Ella sí, o sea, pónganle ustedes que yo sí crea que de repente el oso aparece en lugares que no, porque pues bueno, esa fue una cosa que me pasó con mis Barbies y demás cosas. Por eso es que ahorita no tengo nada y hace mucho tiempo que no tengo ni un peluche ni nada. Pero aquí en su último video, en el video más viral, sí hay un ligero cortecito en cuanto se empieza a mover el oso. Entonces aquí cuando digo, no lo sé, Rick, volvemos a lo mismo, cuando se mueve tanto, así, tal cual, un objeto, yo no creo, porque no es así, no es así como pasa. Entonces, bueno, díganme ustedes si opinan lo mismo que yo respecto a este caso de este oso. Y bueno, fantasmitas, pues eso ha sido todo por los cuatro casos del día de hoy. Díganme en los comentarios cuál dio más miedo. Y, no sé, yo creo que de mis favoritos es el de la jarjacha o carcacha, pero no sé. Ustedes díganme en los comentarios, los estoy leyendo, dándoles corazoncito, los quiero mucho y nos vemos al siguiente videito. Bye, bye. Chau. 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 Chau.